Las naftas volvieron a subir, esto tiene que ver con un incremento. Lo que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, también con una devaluación del 2% mensual que se tiene calculada. Y entonces tenemos que decir que la nafta más económica, que es la Super, en YPF llegó a los 999 pesos por litro. Lo compartimos con ustedes, con estos números, estos valores, cómo quedó cada una de las petroleras a nivel local. Nos vamos, primero YPF, Super, 999 por litro. La Infinia quedó en 1.220 pesos por litro. Infinia Diesel, 1.275 valores por litro, quedó a rigen a nivel local. Hablamos también de Shell y Acción. Vamos a ver qué pasó en las otras petroleras, así actualizaron sus carteleras. Ponemos los precios que está manejando a esta hora Shell. Fíjate, la Super en 1.024 pesos por litro, la B-Power en 1.254, la Diesel en 1.115 por litro y la Diesel Premium, se podría decir, que es la B-Power, es 1.307 pesos por litro. Vamos con Acción. Los valores, como rigen en la provincia de Mendoza, por ende también en gran parte del país, 1.031, la Acción Super, la Quantum, 1.257 también por litro. La Diesel, 1.156 y la Diesel Premium, 1.312 pesos, así, 1.212. Así queda la cotización por litro en Acción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!